saludos buenas bendiciones a todos los vegetarianos del mundo buenas tardes señores vamos rumbo a donde papá canso alianza un hombre con mucha sapiencia mucha experiencia sobre lo que el mundo sobre lo que es la historia de lo que tenga a ver con lo canso señores un punto importante que muchas personas no saben y vamos a tratar de qué alias no dé una explicación de que realmente define y qué significa y qué grado y que uno gana con hacerse canso nosotros vamos a la casa de la hora y he escuchado unas historias donde dicen que también el hombre trajo un espíritu nuevo o la expresión que ellos usan un diablo nuevo a mí no me gusta usarlo así pero así que yo le gusta que le digan supuestamente un diablo nuevo de haití y nada vamos allá y de antemano quiero siempre decirle a ustedes que con esto nosotros no estamos mandando a nadie a trabajar ni tampoco nos hacemos responsables de ningún tipo de trabajo que usted haga con el mundo recuerde que quien automáticamente llama nunca se comunica con un lugar es usted entonces cuando si algo hace y sale mal hay ustedes luego se comunican con uno pero muchos de ustedes no le piden referencia a uno no le preguntan muchas personas entonces cuando ya ven el problema entonces ahí quieren involucrarnos porque esta página no sirve esta página no nosotros estamos llevando algo para cultura general ustedes saben bendiciones y gracias a cada uno de los vegetarianos que me ha apoyado sin distinción gracias a cada una de las personas que siempre están ahí pendientes a lo que nosotros subimos vamos allá estamos llegando a la casa de lungán alianz papá canso un hombre con mucha sapiencia de lo que se llama nuestra religión vudú tiene más de 20 años trabajando a lo que se llama la esotería o mejor conocido como la brujería cruda nosotros vamos rumbo a la casa de alianza hacerle una pequeña entrevista donde él estará dándonos siempre y enseñándonos con sus conocimientos para nosotros cada día vamos a aprender recordándole una vez más a ustedes que con esto no lo mando a trabajar si ustedes trabajan si desean si la persona le da vibra y nada vamos allá vamos allá señores ponte el cinturón por favor para que esto se quita gracias los gobernantes recuerden que cuatro años pasa de una vez y ustedes siguen burlándose de las personas aquí del municipio de Villahermosa esperamos que los próximos creen conciencia Dios mío y puedan y puedan hacer algo por el municipio ustedes a la hora de votar siempre le vienen con falacia a la gente no cambian el modo operante pero yo sé que poco a poco las personas están abriendo los ojos y ustedes van a tener que guayalado en yuca ya ustedes saben mi gente vamos llegando ya rumbo a donde papá cansó alianz vamos allá señores estamos llegando ya donde alianz estamos en comajón creo que le dicen por aquí verdad en comajón en comajón 20 años atrás tu vienes y llega aquí en la actualidad encuentra la misma cosa ven aquí es la casa de grandes eventos espirituales de lo que tiene a ver con canso y nada vamos allá que sea alianz que nos explique que nos dé detalles de que lo que ya saben ni voy a apagar la cámara voy a entrar directamente y punto miren ahí señores esta es la casa de Lunga Alianz vamos allá estamos aquí donde Lunga Alianz miren aquí para que ustedes vean aquí cada cierto tiempo surgen grandes eventos espirituales donde alianz no va te explicando en que consiste que fecha importante cuando para usted hacerse canso y un sinnúmero de cosas vamos allá que sea alianz que nos explique que sea alianz vamos allá saludos buenos saluditos buenos alianz como tú estás mi hermano todo bien bendiciones como te sientes en la lucha como decimos ok quiero date la gracia como siempre alianz por por dedicarnos por dedicarme un momento de tu atención de tu tiempo para nosotros sostener ese conversado que siempre es nutritivo alianz vamos a empezar hablando del tema de lo canso cuáles son los requisitos para tu ser un papá canso para ser un papá canso tu tienes que ser un anciano si te escucho anciano eso significa tu tienes que tener mucho tiempo para canso en eso iniciando tu tienes que tener mucho tiempo iniciando para tu venir a ser un papá o mamá y canso usted me sentió tienes que tener mucho conocimiento si para tu hacer un papá y canso como te dije sacerdote un sacerdote para los que no saben que es lo que un papá canso un sacerdote ya eso viene siendo un sacerdote del vudú tú eres como en qué en qué tiempo más o menos una persona puede hacerse sacerdote vudú del canso eso depende de tu inteligente ok depende de tu cinco años usted me entiende si cinco años es como cuando tú saliendo iniciando eso es como tú saliendo de la universidad de médico ¿cómo te me entiende? de médico eso es como el canso viene siendo como cuando tú sales de la escuela te graduaste pasa a la universidad y auto platicando usted me entiende tú tienes que ir platicando todo eso antes tú viniste haciendo sacerdote para tú acostar gente para enseñar gente iniciando gente tú tienes que pasar un tiempo así estudiando más usted me entiende platicando más o sea para tú tener tu diplomado de canso tú tienes que es la experiencia exactamente es la experiencia exactamente yo veo tú sabes que las redes sociales ya es una comunicación personal con todo tipo de actividad y yo veo muchas personas que luego de un año por ejemplo tú que eres papá canso tú lo haces canso y ya el año siguiente ellos están acotando gente ¿qué se le puede decir sobre eso? eso está bien no está mal no está mal depende de dónde tú iniciando tu acotación canso usted me entiende hay que saber bien a dónde tú acotar canso si su papá tiene mucho conocimiento él enseña a usted mucho y también cuando tú vas a hacer un canso tú un buen procedió acotar a usted si para para canso iniciando a usted y después de dos o tres meses tú vas a dar un canso para tu acento deber tuya tú tienes que venir a buscar un canso sí soy yo que va a hacer para usted tú vas a estar ahí en la mía porque hay muchas cosas que estás haciendo adónde tú acotar ahí tú no ves nada que estás haciendo afuera usted me entiende entonces por ejemplo si yo acotar a usted entre un año dos años o sea entre dos o tres cuatro meses tú quieres hacer su caso usted mismo tú vas a ir a gente que va a acotar a usted tú vas a buscar a su mamá o sea su papá viene a ayudar a usted viene a enseñar a usted cómo va a hacer cómo va a hacer yo entiendo o sea que que tú no puedes desapartarte de tu papá ni de tu mamá eso igual como la vida real en la vida real tú necesitas el apoyo en todos los pasos que tú vayas a dar de tu papá y de tu mamá lo veo bien exacto y cuál es cuál es procedimiento que se necesita para una persona de pasar de a a Macut a pasar canso qué se necesita para tomar esa decisión ese paso qué necesita su 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 voluntario ok su voluntario tú tú ser voluntario sí ok tú voluntario eso no hace como la fuerza para decir para Dios diciendo a usted no tú tienes que acotar canso tú tienes que iniciar no no ese voluntario y también hay gente hay gente los misterios lina habla con el sueño los misterios ya lo va a hacer ese canso por ejemplo yo en mi caso que yo soy un servidor espiritual normal y no soy canso qué viene a cambiar cuando yo paso y decido la decisión porque muchas personas yo quiero que tú expliques eso han sucedido los casos que una persona no era canso de repente se hace canso y cuando se hace canso la persona dicen que los espíritus de nacimiento lo abandonan que tú no puedes explicar sobre eso eso es mentira eso es mentira tú no has escuchado eso que dicen no entonces buen punto verdad entonces vamos a aclarar eso que tú tienes que decir sobre eso porque yo oigo que no que fulanito estaba consiguiendo con las cosas espirituales normales y desde que pasa alcanzó perdió la fuerza ¿qué tú no puedes explicar sobre eso? eso es mentira eso es una fuerza tú vienes a buscar eso es tu el 21 división tu vienes a unido junto usted me entiende por ejemplo tú vienes a conocer cuál es el fuga y cuál es el doctor cuál es el fuga cuál es el análisis es una asociación de 21 división de los misterios dulces ajá tú vienes a unido junto todo y todo eso es una cosa de dulce cansó son cosas de dulce usted me entiende eso es una energía tú vienes a buscar usted no puede estar bajando bajando o sea que ese tabú es un tabú entonces es una mentira que cuando la gente dicen ah mira fulanito era brujo makut pasó a ser cansó y de repente ya perdió la fuerza eso es mentira mentira y por qué la gente se inventa en eso tú sabes cómo está la gente siempre está hablando hay gente que tiene su lengua para hablando tantas dipalates ajá usted me entiende hay mucha gente así que es que está hablando sin saber lo que es que no usted sabe cómo está la gente en el mundo es así ok en el mundo nació para criticando uno otro criticando otro correcto eso no me gusta eso cuando los brujos un brujo subiendo en páginas criticando a otro diciendo esto esto eso cosas de misterio de espíritu santo misterio ajá cosas de misterio eso es una energía de secreto ok es una manera de secreto ok pero la gente ahora así disfrutando de eso como una comida que está comiendo todo todo cosas subiendo en facebook en páginas eso es negativo eso es negativo eso es negativo ajá usted me entiende si la gente está hablando cosas sin saber lo que es eso es mentira si es una fuerza que viene a buscar tú no puedes perder fuerza si tuvieras una fuerza tú no puedes perder la fuerza pero si tú vienes negativo tú vas a quedar negativo vas a perder si tú vas a perder tú tienes que tener fe correcto si tú vienes negativo tú vas a quedar negativo pero todo lo que tú vas a hacer tú tienes que poner tú tienes que tener una decisión positiva 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 es el primero paso para el éxito exactamente ser positivo y tener fe si tú no tienes fe no eres positivo tú puedes darle todos los puntos que tú le des no lo vas a lograr no lo vas a lograr ok que bien que bien entonces que ya esa parte donde las personas dicen que cuando tú vienes donde él cansó el papá cansó simplemente el que consigue y se beneficia el papá cansó eso es mentira mentira tú sales con una fuerza espiritual exactamente ok es una energía es un sacramiento si es una cosa limpio tú no puedes hacer nada la gente estaba hablando muchas cosas de eso mentira todo ese mentira es un sacramiento y y ya sobre el mismo tenor sobre lo cansó que una parte importante tú sabes que muchas personas no conocen el sincretismo no saben lo que se mueve lo que no se pueda revelar no lo vamos a revelar no no se va a hablar aquí pero si se puede resumir para que la gente entiendan un poquito de lo que él cansó eso lo vamos a hacer ¿verdad? sí 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 una pregunta una pregunta alianz bueno entonces ya quedó aclarado esa parte de donde la gente dice ah no que cuando tú vienes y te haces cansó el único que se beneficia el cansó ya aclaramos eso alianz quiero preguntarte algo sobre esa misma esa misma pregunta sobre la cosa del cansó ¿cuál es la diferencia entre una fiesta espiritual y una o sea una fiesta macut para que tú me puedas entender más porque los dos son espirituales una fiesta macut y una fiesta de azogüe azogüe bueno ¿cuál es la diferencia? me gustaría que primero tú me explicaras la de azogüe qué es lo que se hace todo cómo funciona la fiesta macuta yo como azogüe antes yo vine y cuando yo vine aquí yo tenía mucho azogüe solamente yo yo hice mi fiesta macutu pero yo hice lo que en principio es como azogüe entonces mira la fiesta de los macutu mira lo que hay ahí que yo no tanto me gusta que no te gusta mucho sí mira cuando yo vine aquí entre fiesta y macutu de la fiesta yo los que dicen como a bailar cuando yo nací размер de la fiesta y yo砍ta un cantante de la fiesta lo que metiés ¿túes entendés? ¿ahá? de uno a uno no eso no hace así de Pedro que sí Sí. Si tú has hecho dos días de petró. Sí. Ahí tú has hecho un reglamento de petró. De petró. Vodú no tienes que meter ahí. Vodú no tienes que entrar. Ok. Si tú estás cantando, cantando de Zeli dentro, tú no puedes meter, cantando de Zeli fuida ahí. Aquí están. Góñbala y góñbala. Esto es como dijís. Lo mítelo dulce. Lo mítelo dulce son parte de petró. Pero ellos tienen un problema legal de petró y dulce. y como tú coge muy arroz habita la negro habita la blanca habita se liga todo junto si usted me tiene eso no hace así entonces eso tiene una regla como cómo funciona entre por ejemplo tú hace vamos a imaginar que tú tienes una fiesta que le dice una fiesta sobre cuáles son los pasos principales por lo menos los pasos principales hay que empezar de de cero hasta 100 tú puedes resumirlo más o menos cuáles son los espíritus primero porque por ejemplo nosotros en el maco en el maco vamos a llamar un espíritu nosotros empezamos con alepa después de alepa vienen lo dulce y por ahí no vas a orgullo que vas a ver esa es la cifra normal porque me entiendes no se trata no canta canto sí pero yo creo que leo lo que tú no ve lo que dios no ve yo te llamando todo lo que está a leer presente a mí es que tú me entiendes yo sé el tambú el son píritu primero la canta y que empieza de tambú esta muy bien esta muy tóquí o toquí que para que lo que nos salen lo que con todos y que ¿Cuál es el tambor? El tambor es el tambor El tambor es el tambor Ok Entonces, cuando hay un tambor Hay un gran camino Sí Un gran camino Eso significa un camino Gran camino Eso significa un gran camino Sí Cuando hay un gran camino No te vas a entrar en el bar En el bar Tu vas a entrar en el bar En el aizan El aizan es La palma Es un perito de palma Aizan, el aizan Oh, el aizan, que yo veo que ustedes salen con unas palmas Sí ¿Y qué espíritu se siente ahí? La palma? ¿Y qué espíritu se siente ahí? La palma Entonces, cuando Domingo de Ramos De Ramos Increíble Domingo de Ramos Eso es un espíritu El cual los abuelos adoran Exactamente Exactamente Señores, ustedes están oyendo qué punto importante Oigan bien Ustedes saben lo católico el Domingo de Ramos Y ustedes aizan Que viene siendo la palma Increíble El misterio dulce Se metían en blanco Si Tu entras en el aizan Ok Tu entras en el aizan Ok Espérate Para los que no saben ¿Quién es Sobo? Un misterio Un espíritu ¿Qué función hace? Como tú explicaste ahora lo de la palma Sobo viene de qué rama? De una rama de espíritu Para la gente que trabaja también De una gente que trabaja con Sobo Pero Pero ¿Pertenece a la rama de los? ¿A qué rama pertenece? De Como así O sea ¿A qué Scott? ¿Quién es Sobo? Scott blanco Micelio blanco Micelio dulce Scott Micelio dulce Sobo Si Después de Sobo Tú coges ¿Quién es Badé? Wow señores Cuánto espíritu Ahí Es un espíritu que Scott es dulce Entonces Que ahí es que entra el conocimiento De lo cansado Es un espíritu Es un espíritu Ajá Y después de eso Ok Después vas a dar Tú coges Agastullamiento Usted me entiende Wow Después agastullamiento Al otro Sílibo Todo esto es un espíritu Scott Es un espíritu Scott Dulce Sí Todo el espíritu Dulce Después tú sabes Agüe 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 Que eso son Del agua Del agua Del agua Ya ustedes entran a la parte del agua Del agua No del río Ajá Del mar Del mar Metagüe La sirena La sirena Después de la sirena Tú coges Granezili Granezili Escúzame ¿A qué rama pertenece Granezili? De dulce Escoto dulce Ok Micelio dulce Cuando tú estás haciendo esa fiesta Para ese micelio Tú tienes que vestir en blanco Sí Tú tienes que ligar eso con otro color Entonces Luego Luego de Guanezili ¿Qué espíritu viene? Guanezili Guanezili ¿Qué es la fiesta? 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 ¿Qué es lo que tú entiendes? Ok Ahí tú entras ahí de... me trajo que es señor Batiste ¿por qué me trajo? señor Batiste Jean Fao eso es cuando todos los dulces de Fao que todo eso es antes de darle la comida tienen que ir dándole comida uno por uno cada escolta uno por uno es todo en la línea no se puede decir que falta fulanito y fulanito no llegó, tiene que llegar tiene que llegar ok ok después de hacer Tijan es Tijan dulce sí es Tijan dulce Tijan dulce es Tijan dulce es Tijan dulce tu puedes entrar en dulce y después tu puedes cambiarlo al petrógeno entonces ya todo eso es uno detrás, uno detrás, otro coge Ujezaka, todos estos son escordulces, Agau, San Miguel aquí, Agau, hay Ossain, Ossain Ossain, ¿quién es Ossain? es un escoto de Ogun ok, yo pensé que Ossain era como de los Gamboa y esa gente no, 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 no en Ossain es un escoto de Ogun, de Ogun, de Ogun, de Ogun, de Ogun andan 7, yo veo, eh, eh yo veo que cuando, un ejemplo por ejemplo, aprendí eso contigo en la fiesta tuya, yo veo que tu estas haciendo una fiesta a Sogwe y de repente, se montan 7 gente juntos sí no se monta un solo no se monta un solo en una fiesta tu puedes hallar 7 y si le dan to wow en una fiesta tu puedes hallar 7 y si le dan to sí pero, ok, señores, que punto bueno tu acabas de tocar porque, muchas veces, hay fiesta de personas que no son a Sogwe y se monta, vamos a suponer, dos fegay y la gente critica eso no que como tu tienes dos dan to que, que, mira, apareció dos Santa Marta hay 7 hay 7 hay 7 hay 7 hay 7 hay 7 o sea, en una fiesta espiritual se puede montar una persona con dos con un espíritu en dos cabezas se puede Fulanito tiene dan to yo tengo dan to también sí wow hay 7 dan to ok hay exili exili jeug, exili de to exili valian exili mapian exili que no exili fuéndaba ¿tú me entiendes? son 7 7 espíritu el año pasado yo maté 7 puerco un solo día cada exili tiene una cada exili tiene una alias, yo veo también que en esa fiesta todo se hace en una noche no igual que el garmaqut Yo veo por ejemplo Anunciate a Isaac Entró todo lo que iba a entrar Y va entrando uno por uno Y ustedes le van cantando canto a cada escolta Y van entrando ¿Cómo funciona eso? Es un regalo de Azogu De Espíritu De Espíritu de Azogu No es igual que el Macut Que dura meses y meses Llamando a Ogú No viene Y también Azogu no puede estar haciendo fiesta Porque si no Fulano Mala esa fiesta No se puede Dejando a la gente como extraño Se pone miedo Que eso no es así ¿A dónde la gente pasa por el Macut ¿A dónde? Tú estás haciendo una fiesta Tú eres así Y no lo daña la fiesta Mala la fiesta Eso no puede ser Habla menos, Salia Porque mucha gente dice ¿Cómo tú puedes amarrar un misterio? Un espíritu Tú no puedes amarrar un espíritu Un espíritu Se queda en un espíritu Una gente Se queda en una gente Una persona se queda en una persona Espíritu es espíritu Las personas son una persona Usted no puede amarrar un espíritu No se puede No se puede Entonces cuando dicen que Fulanito me dañó el prije Porque me amarró a fegar Y fegar no pudo subir Usted que hace su cosa mal Usted hizo su cosa mal Guau, buen punto Se puso guapo No vino No vino Buen punto Es igual Que a una línea Una línea Para darle a la gente a comer Ajá De uno A uno Sí Pero si tú me dijiste ahí Tú daré a eso Después tú vas a venir a darle a mí Va a haber problema ¿Va a haber problema? Sí En reglas Es una falta de respeto Es una falta de respeto Guau, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Ok Entonces Sobre el mismo tema del canso Y un ejemplo Yo vengo a hacerme el canso ¿Cuánto es el tiempo necesario Que la persona tiene que durar Acotado? Hay un tiempo Un reglamento Que Sí Tú entras a cortar El martes Tú sales el domingo en la mañana Ok Tú sales el domingo en la mañana Tú entras La noche El martes Y a la noche Tú sales el domingo en la mañana ¿Y cuáles son los reglamentos? ¿Qué hay de diferencia? ¿Qué pasa? ¿Se puede saber lo que sucede adentro? No, no, no Ahí no Ahí no se puede saber Pasado Tú tienes que asumir Tú tienes que asumir Tienes que asumir Igual que Todos los guerrilleros Tienen un principio Un secreto Tienen sus secretos Correctamente Un secreto Si tú no asumir Tú no puedes saber El secreto Es lo que dijimos señores Lo que no se puede hablar Él no lo va a revelar Entonces Alias Yo veo que ¿Cuántos hijos tú tienes? ¿Cuántos hijos tú tienes en el canso? 71 71 O sea que tú eres el más grande de aquí De la República Dominicana Sí Tú fuiste quien iniciaste el canso Ajá ¿En qué año tú traes el canso aquí a la República Dominicana? Bueno En 2010 En el 2010 Ajá Y yo creo que yo me acuerdo el primer canso que tú hiciste Ajá En el 2010 ¿Fue en el 2010? 7 de diciembre Mira yo pensé que era en el 2009 En el 2010 7 de diciembre En el 2010 Guau ¿Cuántas personas acotaste la primera vez? 13 13 13 personas Increíble hermano En enero Dios han acotado como 12 gente ahí Ahora en este enero Ajá Yo acotado a un puertoriqueno Se llama Tito Él está viviendo aquí en la República Dominicana Ahora él es puertoricano y americano El puertorriqueño y americano Alianz Algo que me llama mucho la atención Es que Yo veo por ejemplo Ustedes todos los canso Por ejemplo Saludo a mi hermana Marcia Que es una de las que Marcia Jaina Esa es mi hermana La culebra Sí, sí, sí Pero lo que me llama la atención Que ustedes son unidos Cuando tú tienes una fiesta Vienen todos los Son unidos Es que tú y yo Tienen conflicto Igual que toda la familia Sí Tú y yo Tienen conflicto Ajá Eso No me tienen eso Ajá No se paga No, no se paga Todo esto viene así Y viene a ayudar a ustedes Es como asociación Es una sociedad Es una sociedad Con un gangamacut Un gangamacut Es un brujo tradicional Y el aso güe Es quien es canso Que en este caso Alianz Papá canso Papá canso Son las personas Que reciben gente Y lo preparan Para que sean canso Quiero hacerte una pregunta Yo he visto que Muchas veces Los brujos tradicionales Tienen problemas Se hacen enemigos Fulanito Y enemigo mío No va a mi patio Yo puedo tener fiesta Fulanito puede tener fiesta Yo no voy al patio Del fulanito Pero yo he visto Entre ustedes lo alcanzó Pueden ser enemigo a muerte Y a la hora Que uno tiene una celebración El otro asiste ¿Qué significa eso? ¿Es una regla? ¿O qué? ¿Qué hay en eso? Entonces Cuando tú ves La gente está Los gentes de Políticos Los gentes de Sí De artistas Ajá Uno está tirando Para el otro Sí Eso no Ellos no son enemigos De verdad Últimamente Ellos no son enemigos De verdad Yo soy enemigo Los gentes de Que eso Que los blue Y macutón Los sepan Aún regla No lo saben Con regla Yo veo que ustedes usan Botellas Machetes Por ejemplo Esa cosa Esta bandera ¿Qué representa? Estas banderas Son aso web Muy bonitas por cierto Eso es una bandera Esa bandera de Esa bandera de Yogun Yogun La comida que come Que es una cosa Es una cosa Del otro mundo Entonces Que el canso Viene siendo Es como un diplomado Sí Tú te vas a ser académico De lo que tú eres Es una universidad Podemos decir Una universidad Ok 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 señores Ustedes están Escuchando Bueno Ya Cambiando un poco Alias El papá cansó Pero trabaja Con los espíritus Tradicionales Muchos brujos Son amigos Míos Todos ellos Me quieren Por formas Los tratos También A su web Que siempre Humillando A los A los tradicionales Tradicionales Porque dicen Que no saben Nada Se burlan Mentira Es mentira Es mentira Es mentira Ok Los brujos Son brujos Exacto Pero todos Son igual Son igual Por eso Todos son amigos Míos Todos son mi gente Si ¿Usted me entiendes? Porque antes Yo asogui Yo era Brujo Makuto Tú era Makuto Sí Tú era Makuto ¿Por qué le dicen Unga Makuto? ¿Qué significa Makuto? Bueno Es brujo Makuto Yo voy a explicar Mucha gente Está diciendo Brujo Makuto Pero no saben No saben ¿Qué significa Brujo Makuto? Antes Ancianos Los brujos Que no Que no Era Azogui Antes Azogui No existe Esa gente Cuando Esa gente Va Saliendo Siempre Tiene un Makuto Con su pañuelo Con su Campaña Con su posa Con su pañuelo Ajá Con su Posa Ahé Pasando Tenía Tenía todo Su carta Todo lo que iba a trabajar Eran a domicilio Eran a domicilio Esa gente va a hacer Un trabajo Tiene su Makuto Que a lo que llamamos Un bulto hoy en día Un bulto La gente viene Cargar sus cosas En un bulto Vámonos Tiene su Makuto Tiene su Makuto Panuela Adentro Su banda Su balaja Adentro Y por eso Los llamamos Exactamente Makuto Ganga Makuto Ganga Makuto Pero eso pasó Ya eso pasó Ahora todo el brujo Se va a salir Tiene su bulto Su maletina Tiene su maletina Eso pasó Ya eso pasó Pero ese tema Se quedó ahí Se quedó ahí Mambo Makuto Mambo Makuto Es más como Para uno poder Saber la diferencia Por eso Los llamamos Mambo Makuto Antes Haciendo De campo Del monte Saliendo Se iba a salir Se iba En el mercado Se llevaba su Makuto Su carta En dikera Vas a ir Su carta Su Pedazo Buji Ok Su pedacito De vela Su bar Su cosa Dentro Makuto Usted me entiende Alianz Ok Yo sé que tú Trabajas con el espíritu Ogufe Gai Es uno de los favoritos Tuyos ¿Verdad? Sí Ese es uno de los favoritos Pero ¿Qué significa El espíritu Guobosh Para ti? Guobosh Es un espíritu De control Ajá Para hacer Trabajo Fuerza Rápido Pero Yo Yo lo solté Yo estaba para Haití ¿Tú estabas en Haití? Guobosh Tiene demasiado tiempo Está viejo Tiene un poco Lo he visto Igual que la gente A un tiempo Tú Tú vas a llegar Usted no podés ni caminar Ni hacer nada Sí Así Porque te pone viejo Así Se pone viejo Sí Tú lo pones Lo comprado Ok ¿Tú me entiendes? Pero Tiene mucho tiempo Tengo 20 años Tengo que ir con Guobosh Yo soy de Haití Yo lo cambié Pero está ahí Pero yo como otro Para ayudar a Guobosh Que se llama Quilibra ¿Para equilibrarlo? Sí Ok Como para ponerlo un poquito A descansar Sí El espíritu Se llama Quilibra Eso yo trae Ok A este momento Ok Se llama Quilibra ¿Quilibra? ¿Qué tipo? Ajá Eso sí Sí Caliente 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 Ok Quilibra ¿Y qué tipo de trabajo Las personas pueden venir a buscar Aquí donde Quilibra? Todo tipo de trabajo ¿Todo tipo de trabajo? Todo tipo de trabajo Suerte Amarre Amarre Ok Todo tipo de trabajo Ok Alianz Sobre ese mismo tenor De Haití ¿Tú tienes alguna historia Que tú nos cuentes de Haití? Una vivencia Algo que te haya pasado ¿En Haití? Sí Sí Un día me ha pasado un caso Ahí Fue con dinero en banco Ladrón me tiró atrás de mí Usted me tiene Ladrón me tiró atrás de mí Pero Todo Todo viene Volviando de Mi teléfono Que yo no quiero Trabajar Yo no quiero eso No me gusta eso Mi familia era eso Toda mi familia ¿Tu familia ya trabajaba? Sí Pero Yo no No me gusta No quería eso Trabajar eso Lo que yo me gusta Son Médicos Estudiando Médicos Estudiante medicina Y eso Medicina ¿Por qué? Medicina ¿Por qué? Para ser un profesional Sí Pero como que yo soy un profesional Sí Especial No, no Tú eres papá Tú eres otro mundo Sí Dos niveles Y entonces ¿Qué sucedió? Pero cuando la don cae atrás de mí Pero yo estaba defendiendo a mí Sin saber quién estaba defendiendo a mí ¡Wow! Pero ese feyaje Ese hombre de guerra Es un hombre de guerra En mi teléfono de guerra De fuerza Ese feyaje Que salvó a mí En la mano de El delincuente En Haití Eso sale Paso 2019 De 2009 ¿Domino? 1999 1999 Ok Alianz Por ejemplo Para tú ir a buscar Ese espíritu nuevo Que tú buscaste ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo? ¿Qué tipo de negociación se hace? Para tú ir a buscar un espíritu Haití Tú sabes que mucha gente no sabe No saben Y cuando llegan a Haití Fracasan Le dan un espíritu Que no sirve Lo engañan ¿Cómo funciona eso? Oye Cuando tú fuiste a comprar Un espíritu En un casa El espíritu es que sube O sea Antes tú sales De ¿Me entiendes? Hay gurús de verdad también Que el deje O te pasa Un 2-3 días Porque no Trabajando Por su cliente Con ese espíritu Para darle prueba A usted Pero usted no puede Buscar un 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 Para que O sea O sea Que Esa historia Que dicen Mucho Que le entregan Vamos a suponer Una canata Le entregan Un Un Makuto Le entregan Algo Eso no funciona así Cuando tú vienes Con un espíritu Comprado El espíritu Tiene que salir De Del brujo En tu cabeza Así es Tiene que subir En tu cabeza Si no sube No bueno No bueno Tiene que subir En tu cabeza A veces Por ejemplo Para lado De una botella A veces También Para lado De una Una piedra Un tinaco Un tinaco Ok 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 Pero hay condición Ajá Hay condición En eso Hay condición No puedo coger Así Tú tienes que Saber Lo que tú vas a buscar Si no sabes Lo que tú vas a buscar Puedo comiendo A usted Sí Tú Tú Duras Dos o tres años Disfrutando Bien Dinero Puedo matar Sus hijos Puedo matar A tu mujer Puedo comiendo A tu mujer Y Hablando De ese tema ¿Qué ¿Qué sucede Cuando algo Sale mal Así ¿Qué por qué? Es que el brujo No le explica O la persona Hace la cosa mal ¿Cómo funciona eso? La hace lo mal Hay gente Que hay gente Que es demasiada Por un lado Quiere llegando De una vez No quiere cosas Paso a paso Como es Que le llegando De una vez Llegó Pum Ya Pum Que lo rico De una vez Sí Ajá Tú tienes que Saber Si tú quieres Su vida Disfrutando Su vida Ayudando Su familia Su amistad Amigo Amiga Tienes que coger Su vano Frío Al paso Al paso Al paso Al día Pero la gente Que quiere Llegar un solo día Quieren llegar un solo día Ok Ok Un solo día Igual como Hay clientes Que tú vienes A su trabajo Que viene A su trabajo Llegar un solo día Llegó hoy Ya que era la mañana No Hay que coger paciencia A veces Hay cosas Que llegando Complicado Sí A veces El brujo Senta a pensar ¿Qué punto voy a Poner la mano Para esa persona ¿Qué punto Esto 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 Hay trabajo Que llegando Siete días Hasta que llegan Diecisiete A diez Que llegan Veintiuno Hay trabajo También Que llegan Hasta Un mes Unos días Hay que tener Paciencia Si tú no tienes Paciencia Tú no vas a llegar A ningún parque Tú no vas a llegar A nada Wow Que bien Que bien Ok Alianz Antes de nosotros Culminar la entrevista Te voy a hacer una pregunta Ya de cosas Que ya No se están usando Ahora O no sé Si se usan todavía Hay personas Que han ido A Haití Venden un ojo Venden un brazo Venden una pierna ¿Eso es real? ¿O eso es tabú? ¿Cómo funciona eso? Eso es real Eso es real Hay que vender Su mamá Su hijo Su mujer De casa Matrimonio Eso es real Eso es real Sí O sea ¿Cómo un ser humano Puede vender su mamá Si su mamá No le ha hecho nada Su mamá le dio la vida Como el ser humano Como el espíritu Ya eso es con algo demoníaco Ese es de usted Ese es de mí Toda gente Tiene lo mismo corazón Gente que Tiene miedo De miseria Tiene miedo De miseria Que quiere llegar Un solo día Que yo Tiene corazón Para ir pelando Dios Lo manda Lo tuyo ¿Por qué me entiendes? El sol Levanta Para todo el mundo Hoy yo puedo sentar ahí Yo no voy a hacer una consulta Después de pasar una semana Yo no voy a hacer una consulta Pero El otro está haciendo Después de terminar haciendo Lo mío Te toca tu momento El mundo El mundo Muy grande Excelente Por eso un brujo No puedo tener la visión A un otro Hoy para ti Mañana para mí El sol levanta Para todo el mundo Levanta para todo Todo el mundo Tiene boca para comer Hay una frase muy icónica Que dice De Aida Belén Saludos Aida El sol sale para todo Hay gente que no quiere Trabajar para Policía Entonces Exacto Entonces cuando eso pasa El diablo realmente lo compra Y cómo Cómo funciona Una persona que vive aquí En República Dominicana Y lo vende en Haití Cómo ese espíritu viene Y lo busca Cómo Cómo funciona eso Vino Vino con un aire Con un aire Vino Vino con un aire Pero 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 Cómo se lo llevan Alianz Ellos lo llevan Ellos lo llevan Se lo llevan Se lo llevan Sí Se lo llevan Hay cosas Que yo no puedo ir explicando A usted No puedo ir explicando Ok Ok Bueno Ya para culminar la entrevista Me gustaría Que tú me explicaras ¿Quién es Papá Loco? Papá Loco Es el dueño De la razón De la razón Es un espíritu de aire Es un espíritu de aire Es un espíritu de brisa Que brillante Es un espíritu que vive Cómo se crone No hay un espíritu que dice Yo trabajo con Papá Loco No Es un espíritu que trabaja con nadie Es un espíritu de Azo De Azo De Azo Ok O sea que No hay una persona Aquí en la tierra Que trabaje directamente Con Papá Loco No Papá Loco No sube en cabeza O sí No así Ok ¿No sabe cuando Sube en la cabeza? Si está haciendo Fiesta de De loco De loco O sí Esa fiesta de loco Lo hace siempre 19 de mayo Marzo El día Ese día De Platón De San José Sí Patonal De San José Ok 19 de marzo Siempre Hay una fiesta Ahí loco sube Ahí en Jainanta Va haciendo una fiesta De Papá Loco El 19 de marzo Que pasó El de Marcia Sí Saludo a Marcia Sí Ahí Papá Loco Sube Ok Que para una silla Normal Cuando viene Para poner los centros Son viejos Son viejos Es un viejito No cambia No suben cualquier gente No suben cualquiera persona Y también no suben la gente Joven Tampoco No Son Es muy complicado Ok Son en viejo Viejo Exactamente Ok Ok Y Ya Sobre el mismo tenor ¿Qué significa el azón? Un azón Eso Significa Eso Tú vas Cuando tú cojas azón Eso Papá Loco No está A eso Un azaclamiento A eso Para ustedes ¿Qué me entiendes? Los papás Loco Hace un azaclamiento A eso Como en la belle edición ¿Qué me entiendes? Eso Se llama Para este tema Me dicen que ustedes se comunican a través de eso Sin Por ejemplo Dos azones Se comunican con eso Hablan en señas Y nadie sabe lo que es ¿Qué me entiendes? se están comunicando en eso no te quito más tu tiempo yo sé que hay muchas cosas que nosotros deberíamos seguir hablando nada danos tu número de contacto por favor mi número de teléfono 809-461-1947 repítelo 809-461-1947 ok 849-632-4747 muchas gracias que te llamen por cámara para que sepan que contigo que están hablando hay algo que tú entiendes que se me haya olvidado muchas gracias por tu tiempo siempre nosotros tratando de aprender de lo que saben una cátedra espiritual de lo que se llama miren aquí señores para que ustedes vean ya cerramos con esta hermosa imagen de Alianz vamos allá gracias a cada uno Algo Toriano ¡ay!